Buenas noches, Daniel, Rebeca, a ustedes pueden ver por las imágenes que está tomando en este momento nuestro camarógrafo Orlando Lazarte, vieron los refusilos que hay en el cielo, lamentablemente está pronosticado tormenta, hay una alerta vigente y realmente hay mucha preocupación, estamos acá en Anizacat, en uno de los sectores que ha sido muy afectado por la tormenta de esta madrugada, estamos específicamente dentro de Anizacat, estamos en Villa Satita. Primero le agradecemos a Javier Gutiérrez, el secretario de prensa del intendente Salazar que nos haya recibido porque están trabajando desde las 5 de la mañana, realmente la situación era muy preocupante esta mañana y van a realizar una guardia durante toda la noche porque sigue preocupando la situación. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, sí, como decías vos, estuvimos trabajando durante todo el día, durante la tarde el equipo de salud recorrió la zona para verificar a algún vecino que necesitaba algún tipo de asistencia, agua potable o algún tipo de dolencia y obviamente que se hizo un registro de la zona más afectada que es la zona norte, que comprende los barrios Parque La Lila, Parque Carrasco, Parque San Martín, que fue la zona donde más se vio afectada porque se veía la cantidad de agua que había caído sobre la madrugada superaba a la capacidad del drenaje que tenía en este caso la colectora de la Ruta 5 y obviamente la carpeta asfáltica. También se sumó eso con que el caudal de agua que venía en el arroyo Chicaltoltina también superó su capacidad de drenaje y durante la tarde, bueno, se hicieron varias tareas complementarias esperando justamente paliar la situación que en estos momentos se puede decir que está normalizado, el tránsito de la Ruta 5 está normalizado y se han levantado algunas alcantarillas para facilitar el drenaje de agua, pero como ustedes ven todavía el caudal que se maneja es importante más allá de que las arterias están totalmente liberadas. Hay que decirlo, nosotros vinimos con nuestro equipo y los chicos del móvil en vivo, está totalmente transitable la Ruta 5, pero se espera una nueva tormenta. Ante esto, ¿cómo lo van a resolver, Javier? ¿Van a hacer una guardia durante toda la noche? Sí, la municipalidad tiene el servicio de guardia urbana que funciona todos los días, obviamente que en este caso, en el día de hoy va a estar reforzada, la gente que tenga algún tipo de inquietud o que vea que durante la noche comienza a haber una tormenta fuerte y quiere dar alerta o tener algún tipo de asistencia, se puede comunicar al 3547 48 4003, que es la guardia urbana, que va a estar disponible las 24 horas, en este caso en el día de hoy, de una manera reforzada. ¿En este momento no hay personas evacuadas acá en Anizacate? No, por suerte en este caso no tuvimos personas evacuadas en dependencias municipales, sí hubo vecinos que se auto evacuaron cuando vieron que el agua comenzaba a estancarse de una manera preventiva, a vecinos que estaban en los barrios un poco más altos y de esa manera paliaron la situación hasta que el agua comenzó a bajar cercano al mediodía. Bueno, he podido tomar contacto con el Intendente, tienen proyectado qué van a hacer en los próximos días, pero la verdad está la alerta de la tormenta, están esperando a ver qué sucede esta noche, esa es la situación. Daniel, Rebeca, están preocupados, esperando a ver qué es lo que va a suceder esta noche, si va a continuar esta lluvia, cómo se va a presentar la situación esta noche, para ver cómo continúan y qué es lo que van a realizar, porque tienen otras reuniones, sí. Esa es la preocupación que hay, es saber qué pasa esta noche. Ustedes pudieron ver por las imágenes que tomaba Orlando, el cielo está cargado, se ven los relámpagos. Vemos los refusilos, Silvina, estamos viendo los refusilos tranquilamente. Se aproxima de un momento a otro la lluvia. Sí, 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 tal cual, como vos lo podés ver. Y realmente, bueno, la situación es esa. Están esperando, están los vecinos, esperando a ver cómo se va a presentar la situación esta noche. No obstante, he podido tomar contacto con el Intendente y me han manifestado que tienen diferentes reuniones en Córdoba para ver en los próximos días cómo continúan con esta situación, cómo tratan de subsanar el daño que se han afectado, por ejemplo, las calles, esta calle que este es el sector donde más está afectado, cómo van a hacer para resolverlo. Pero lo principal y lo que más preocupa es poder pasar esta noche. Sí, queremos también llevarle tranquilidad a los vecinos de que no se espera un cadáver de agua como fue el que, digamos, tuvimos que sufrir en la madrugada del día de hoy, entre las 3 y 5 de la mañana, cayeron más de 150 milímetros. Y si bien se esperan tormentas aisladas, entendemos que el caudal de agua no va a ser superativo, por lo menos lo que marca el pronóstico. Igualmente, le pedimos a la gente que tenga precaución, que en el caso de una tormenta fuerte, permanezca en sus hogares y que ante cualquier hecho eventual que necesiten algún tipo de asistencia, se comuniquen con la Guardia Urbana, que va a estar funcionando las 24 horas. Muchísimas gracias, Javier. Muy amable. Bueno, situación que se vive acá en Anizacate, quedó más que claro que los ciudadanos deben estar atentos y cualquier problema se deben comunicar con la Guardia Ciudadana, que va a estar atenta las 24 horas. Adelante ustedes.